Estas son las 8 de ángulo del 10 de octubre. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, se da a conocer la muerte por desnutrición de niña indígena, originaria del mezquital Durango. Por su parte, la regidora Lupita Silerio señaló que en lo que va del año se han atendido 24 casos por falta de alimentación en el estado. Lamenta la presidenta del DIF municipal, Ana Beatriz González, que se hayan retirado desayunos escolares del medio rural y urbano. Captura a la Fiscalía al asesino de jovencita de Guadalupe Victoria. El hecho lo cataloga la dependencia estatal como feminicidio. El 54% de los hogares han sido afectados por consumo de drogas y alcohol. Uno de cada dos duranguenses padece esta enfermedad, alertó el presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos, Carlos Huereca. Exige el PRD que la regidora Marisol Carrillo regrese su salario, ya que consideran lleva más de un año sin trabajar en la administración municipal. Denuncias ciudadanas ante el sistema local anticorrupción no han procedido por no presentar suficientes evidencias, afirmó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Mauricio Fernández. Por falta de regularización y seguimiento, se instalan en Durango empresas cementeras en lugares no aptos, denunció el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Salvador Chávez. Más información en el noticiero Ciudad 2.0, 7 de la tarde, a través de Facebook. Nuestra página, ánguloinformativo.com, Twitter, Ángulo Informa y Facebook Ángulo Informativo.